¿Qué es el traumatismo renal? Bueno, el traumatismo renal puede deberse a muchas cosas. Una puede ser algo así como un accidente en el vehículo que lleva a un trauma de riñón. Otros tipos de traumatismo y los más frecuentes se deben a piedras que van en el camino y que traumatiza el riñón porque le sube la presión. O sea que el riñón puede tener otros insultos aparte, como medicamentos que afectan negativamente la función del riñón. Es importante que con los contactes a los urólogos, cuando hay un problema con piedra o ciertamente hay un traumatismo de tipo violento donde el riñón haya podido sufrir una contusión o incluso una fractura. Es en esos casos que nosotros podemos hacer una diferencia.